Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Hoy voy a realizar un sorteo, prácticamente el mayor sorteo que he realizado en toda mi vida La verdad, voy a realizar un sorteo muy pequeñito Porque estoy celebrando de que hemos llegado a los 2000 suscriptores Hemos llegado a un tiempo muy corto Ya que los primeros 2000 suscriptores prácticamente demore un año y unos cuantos meses Me está en tanto que los 2000, o sea los siguientes 1000 Me demore aproximadamente 3 meses La verdad se lo agradezco a todos por el gran apoyo que me están dando últimamente Y voy a realizar un sorteo para agradecerles a todos ustedes Claro, como es mucha gente, me toca hacer un sorteo muy grande Pero hay que tener en cuenta una cosa Como no soy un canal tan grande y tampoco genero tantos ingresos Este sorteo solamente va a ser en Colombia Pero igualmente, si no eres de Colombia, también hay un premio que va a ser de forma virtual Entonces de pronto a ti también te interese Siendo así, podemos empezar Realmente, como les comenté, esto es realmente un gesto de agradecimiento hacia ustedes Por el hecho de que el día de ayer llegamos a los 2000 suscriptores Y hoy ya tengo 2016 En serio, muchas gracias y ahora sí, continuemos con todo lo que vamos a sortear En serio, muchísimas gracias a todos ustedes Ahora sí, continuemos ¿Qué vamos a sortear en estos casos? Lo primero que voy a sortear y lo primero que van a ver Claro, esto vamos a coger varios ganadores Y el primer ganador escoge lo que quiere El segundo ganador escoge lo que quiere Excepto lo que coge el primer ganador Y así sucesivamente Ya vamos a ver cuántos premios hay en total Para que sepan cuántos ganadores habrán Claro, el ganador solamente escogerá un solo premio Vamos a empezar con lo más sencillo Aquí tengo un filtro antipop Esto es un filtro antipop pequeño Y muy, muy, muy eficiente Y tampoco muy estorboso Como podemos ver aquí Es el filtro antipop que yo utilizo para mi micrófono Pero claro, este es totalmente nuevo Y está sellado Para sortearlo con ustedes Listo Lo siguiente que vamos a tener Ya lo mostré en mi canal Como podemos ver Aquí tengo lo que es un teclado mecánico tipo Blue Es el teclado más económico que había en Amazon O el segundo más económico Que yo le hice review recientemente Pueden irlo a buscar en mi canal E igualmente le estoy dejando una etiqueta aquí arribita Para que puedan ver Cómo es este teclado Lo bonito que es Y lo eficiente que es Siendo así Continuemos Ni uno Ni dos Sino tres focos RGB Totalmente configurable Con tu celular Desde la aplicación Y por medio de Bluetooth Vas a poder configurar Estas luces RGB Sin ningún problema Como yo hago para mis videos Estos son los tipos de luces Que yo utilizo para iluminarme Para mí O también a la hora de jugar O en los directos O en mi cuarto Cualquier luz Puedes colocar de la escala RGB Siendo así Son muy muy buenos Y repito Tres unidades O sea Uno para cada uno Claramente Bueno Esto también va a ser una referencia Para lo que es mi canal Ya que Estos son los auriculares más vistos en mi canal Los auriculares Y14 Ustedes Si ya vieron la review de estos auriculares Ya sabrán Qué tan buenos son estos auriculares Y mi opinión de estos mismos Siendo así Claramente Estos son totalmente nuevos Y será para un ganador Se escuchan perfectos Tienen una duración muy buena Y la verdad 100% recomendado Siendo así Continuemos con lo otro Aumentemos nivel Aquí tenemos Uno de los mejores auriculares Calidad Precio De lo que hay en la historia Unos auriculares Sades A6 Con una calidad de sonido impresionante Audio 7.1 Y un micrófono Uff Impresionante La calidad Que ofrece este micrófono Tan Tan bueno es esta calidad de micrófono Que se parece como el mío Un Samsung Meteor Mi La cuestión es que no tiene Tan buenos graves Como mi micrófono Pero igualmente Tiene una calidad Impresionante Esto claramente son nuevos Y están sellados Yo antes de tener Los auriculares Que tengo hoy en día Utilizaba estos mismos Y me encantaron Duré como 3 años con ellos Y hasta aún siguen funcionando Continuamos con un control Totalmente wireless Inalámbrico Y aquí tenemos sus conexiones Ustedes dirán Este es control de segunda No La verdad es totalmente nuevo No sé por qué no traía presentación Pero igualmente se lo estoy mostrando Este control Tiene aquí su receptor wifi Y se confusiona desde acá Y claramente Lo entregaré con unas baterías Para que lo pueda utilizar Apenas pues le llegue Siendo así Continuamos Unos control totalmente recomendables Yo también tengo otro de estos Porque la verdad Cuando quiero jugar A Nintendo 3DS O a la Play 3 En mi computador La verdad lo utilizo Y es impresionantemente bueno Bueno acabamos de pasar A unos A6 Y después a unos controles inalámbricos Pero bueno Eso es mucho de juego Y también unos teclados Entonces ¿Qué tenemos aquí? Ya dejemos de jugar Vamos a hacer algo Un poquito más profesional Les voy a mostrar aquí Un kit súper especial De un micrófono Profesional Condensador Bueno no digamos profesional Semi profesional Condensador Con una calidad de sonido Impresionante Espectacular Que viene Su araña Pues manuales Claramente Su cable Una tarjeta de sonido Su respectivo brazo Espuma Y su espectacular micrófono Este es el BM800 Claro es un micrófono económico Pero tiene una calidad de sonido Impresionante También viene un filtro antipop Pero no La verdad no sé que lo hice Que por aquí debe estar Pero igualmente También un filtro antipop Que es el típico que se ve En toda la vida Que tiene un youtuber al frente Que es totalmente grande Que se pone como de bola Que es una malla Bueno también viene aquí Pero no lo encuentro ahora mismo Pero si lo llego a encontrar Claramente que va a estar aquí En este combo Siendo así Continuemos Bueno pasemos A lo segundo Más tocho De este sorteo Una tarjeta gráfica Una tarjeta gráfica La GTX 1650 Ni siquiera le he hecho Revisión a esta gráfica Y le voy a realizar Un sorteo Claro Solamente lo va a tener Un ganador Y estoy seguro Que el primer ganador O sea el primero Que va a escoger Que es lo que quiere No va a escoger esto Sino el siguiente premio Así de bueno es El siguiente premio Que se viene Bueno aquí tenemos Un computador Más o menos valorado ¿Cuánto es que más o menos Está valorado esto? Como dos millones Pasadito Como dos millones Si como unos dos millones De pesos Aproximadamente Dos millones de pesos En dólares ¿Cuánto sería? Serían Bueno más o menos Un computador Que está valorado En 600 dólares Vamos a prenderlo Como podemos ver Tiene luces LED azul No son RGB La carcasa Si es una carcasa Segunda mía Perdónenme De pronto no es la mejor carcasa Pero igualmente Estaba intentando economizar Porque la verdad Quería darle lo mejor Al menor precio posible Para mi Pero siendo así Continuemos Tiene un procesador I5 6400 Tiene 12 GB de RAM Tiene una refrigeración líquida De Corsair Tiene una RX 5000 De 4 GB Tiene una fuente de poder De 650 W 80 Plus Tiene un SSD De 500 GB Y tiene un HDD De 1 TB Para que puedan jugar Y meter cualquier cosa Y que vaya totalmente Espectacular La verdad Este computador Es muy pero muy bueno Pero claro Les comento La carcasa Si es de segunda Por el hecho de que Pues Me salía más barato Utilizar la carcasa Vieja mía Pero creo que No le va a importar El ganador Escoger esto Y que tenga una carcasa Como esta Simplemente que lo cambie Y listo Este computador Es tan tocho Tan potente Que es capaz de mover Fortnite tranquilamente A unos 150 180 200 FPS Sin ningún problema Tiene una calidad Espectacular Una potencia muy buena Inigualable Igualmente Calidad precio No vamos a decir mucho La verdad Me salió súper barato Pero para el ganador Le va a salir dati Siendo así Calidad precio Menor Imposible Y bueno Como yo le estaba comentando Los ganadores Escogerán solamente En Colombia Pero de pronto Puedo llegar a tener Un ganador Que es lo más probable Del exterior Siendo así El premio simplemente Serán 50 mil pesos ¿Por qué? Porque me sobraron Solo me sobraron 50 mil pesos Que son aproximadamente Unos 15 dólares Que para ustedes No es mucho Para lo que es Colombia Puede ser bastante Esto prácticamente Son dos días De trabajo en Colombia Entonces siendo así Les quiero agradecer A todos ustedes Por estar en este canal Por suscribirse Y todo el apoyo Que me están dando Últimamente Se los agradezco La verdad Es impresionante Solo le quiero Decir una cosa Aquí cuando sale El M-Troll Y ya se dan cuenta Que todo esto Es una broma Porque hoy es 28 de diciembre Y es Día del Inocente Como un youtuber De 2 mil suscriptores Va a hacer un sorteo De aproximadamente ¿Qué? 5 millones de pesos ¿Qué? No ahora si Hablando en serio Disculpenme Todo lo que estoy mencionando Realmente no voy a hacer Un sorteo de todo eso No tengo la capacidad Económica De poder realizar No tengo la capacidad Económica Digo Como dice mi hermano Aún De poder realizar Un sorteo De este tamaño Pero en total La verdad Les estoy prácticamente Mostrando unos avances De lo futuro Que voy a hacer Revisiones De cosas que me han prestado Además En verdad Le quiero agradecer A todos ustedes Por llegar a estos 2 mil suscriptores Prácticamente en unos 3 meses Que la verdad Fue muy rápido Y si Futuramente voy a realizar Un sorteo Claro No de esta magnitud Pero igualmente Espérenlo Que pronto Lo voy a sacar Y en serio Muchas gracias A todos ustedes Por este apoyo Que me están dando Últimamente Este crecimiento Ha sido Totalmente impresionante Y les repito Aunque no pueda Hacer un sorteo De esta magnitud Voy a realizar Un sorteo Pues prácticamente De una sola cosa Que mostré En este video Claramente No va a ser Algo pequeño Pero tampoco Como un computador Gamer Siendo así Muchas gracias Y hasta la próxima Y feliz 28 de diciembre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!